En todos los territorios el asedio y la persecución se ha intensificado contra los actos convocados. El patrullaje y las personas vestidas de civiles andan desesperadas reprimiendo al pueblo, afirma el excarcelado Kevin Pérez. Como en todos los territorios ahorita sabemos que la represión se ha intensificado, porque por lo menos los patrullajes junto con los paramilitares andan alborotados por desesperado. ¿Hay mucho temor en este momento? Pues sí, yo creo que hasta cierto punto hay temor, pero igual la gente siempre está dispuesta a seguir en resistencia. ¿Por qué deben de seguir en resistencia las ciudadanas? Porque en realidad una dictadura no es sostenible y además no va a poder sostener todo el destino de este país y sabemos que muy bien que si ahorita estamos pasando por tiempos críticos, vamos a pasar por tiempos más críticos. En ese sentido, pues lógicamente el asedio y la persecución siempre ha sido constante a todos los escarcelados y a todos los opositores a este régimen. Pérez se refirió a la situación difícil que están viviendo los exiliados. Detalló que el gobierno ha incrementado la persecución contra todos los opositores y a la ciudadanía que no piensa igual que ellos. La situación de los exiliados es bien crítica porque ellos están, aparte de que están fuera de su país, están sin trabajo y muchos de ellos están pasando quizás hasta no pueden ni vestirse, no pueden calzar, no pueden alimentarse y son muchas necesidades. Lógicamente en el exilio es más dura porque vos sabés que por lo menos aquí tenés quizás el apoyo de algunos familiares, aunque sea, y en el exilio pues estás solo. Entonces es más dura. Noticias 12, Armando Amaya.